Que lo que, que lo guau, estamos aquí en la K, pa ti la mar y pa mi la gra Pero que pasa Romeo, si es mosto papi TV, bueno en el día de hoy estamos en Fiverr y voy a preguntar a la gente cuanto sabe de trap, vale? Así que sin más, empecemos, que es el trap, explicármelo In my back account, esa canción es trap El rock de hoy en día Que diferencia hay entre el rap y el trap? Rap es más rollo político yo creo, no? En teoría un derivado del rap Las bases sobre todo y las letras Las letras? Si, en el trap hablan de drogas y de más rollo barrio, en el rap puedo hablar de temas variados yo creo Decirme gritos que sean de trap, o cosas de trap Racheta Solo eso se dice Siempre que? Que? Josear, es muy trap Pero como vas tan lia? Gramea hermano, gramea Gramea, que es gramea tio? Gramea hermano, pasar gramos Es el verbo de pasar gramos Por supuesto El trap, pa mi son, hay dos tipos, el trap comercial y luego el neopunkis O sea, trabajar con Jose El trap es más duro, tiene otra, tiene una base más, tiene una base de tres tempos, no? O el trap, o de cuantos tenia? Cuanto, tu sabias de cuantos tenia? El mítico quisqueo, la peña underground y esos son pa mi los putos neopunkis del trap de hoy en dia, asi lo digo Todos los barrios hay un Jose que pasa droga Con que se liga mas? Con trap Por que se liga mas con trap? Porque hoy en dia... No se yo eh El trap liga mas? Por que? Por que? Por que? Es mas... Es mas pegado Es mas pegado Hay que tener flow Hay que tener flow, sin flow no se liga Y si eres negro tienes mas flow Porque las atrap as? Porque que? Porque que? Porque las atrap as? Ah vale, si lo has visto eh? Jajaja Para broma Jajaja Jajaja Pero con el reggaeton Reggaeton por que? Con el trap Porque el trap al final aqui se ha puesto en moda Pero bailemos un reggaeton lento Reggaeton lento y ya esta? Un reggaeton lento y la tina se echa? Si tira Con el reggaeton Con el reggaeton Con el reggaeton se llega mas? Por que? Por que? Porque esta mejor Para restregar Para restregar Bailar pegado? Osea con el trap no se puede bailar pegado Se puede Si? Pero hay que moverse mas y para eso hay que ser mas hábil Ahhhh Hay que tener mas flow Os vamos limitados vosotros Pero para reggaeton si tenéis Tampoco mucho pero Es mas fácil Es mas fácil Es mas fácil No se liga ni con el rap ni con el trap ni con el reggaeton Jajaja Y que? Que diferencia entre el rap y el trap? A ver tu que crees? Que diferencia hay? Si Pues eh El trap es el futuro Si pusieses un titulo a tu album de trap como lo llamarias? Yo le llamaria energy tio Por que energy? Explicaselo Esta copiao Sabes cual es la cancion de Dreylia? Si Es la polla Es la polla Le ponia eso Punk Energy Energy I got enemies Got a lot of enemies Got a lot of people trying to drain me of my energy Hoy en dia escuchan trap hace 20 años y hubiesen escuchado punk y la polla record y esos rollos Un toque de baile de que ese pavo osea que le veas de lejos y llega esta bailando trap cual seria? Espero que os haya gustado el video ya sabeis suscribiros darle like compártelo 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 porque es mosto papi tv el negro que te la sube en youtube cuando me ves piensas que estas por las nubes soy como Pogba en la lluve posto papi urra No mas Mamá mamá yo siempre estoy bien yo siempre estoy bien Joder Es la segunda vez que hago el ridiculo no me jodas Aunque digan que yo soy la oveja negra manzana podrida Calzo falsedad visto de mentira Soy lo peor que te pasa en la vida Chau 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 Gracias.